Buenos días a todo el sector, a los miembros de Canatra Col. Por favor, les pido que vengan el día 9 de marzo a las 2 de la tarde de Salón Titi Alvarado. Se va a discutir en una subcomisión presidida por el honorable diputado Elías Vigil, presidida por él mismo, el proyecto 420 que rebaja los intereses bancarios. Yo les pido que vengan, porque tenemos que hacer la fuerza y tenemos que hacer la lucha, no solamente para ayudar al sector transporte, sino ayudar a todos los demás gremios, porque estamos asfixiados por la actitud ayotista y usurera de los banqueros y financieras. Ellos tienen 2.000 millones de razones para luchar, porque ellos sí están luchando, con sus abogados y todo el poder y grupos económicos para que este proyecto de ley 420 no pase. Pero nosotros tenemos todo el interés de ayudar al pueblo panameño, al país, a su gremio y a todos los demás gremios, para rebajar los intereses bancarios, ya que en Estados Unidos y Europa está 0.25% a nivel anual, al igual que otros países latinoamericanos. Y el único país del mundo que ha mantenido en esta pandemia unos intereses altísimos que rayan la usura y el ayotismo es Panamá. Van a quitar carros, van a quitar residencias, te van a quitar tu herramienta de trabajo, si no luchamos por ese proyecto de ley. 420, por favor vengan al Titi Alvarado, recuerdo nuevamente la fecha, 9 de marzo a las 2 de la tarde. No faltes. Tu amiga y diputada Zulay Rodríguez Luz. Muchas gracias y bendiciones para todos. Los espero.